¿Qué es el caverné sauvignon? Es el que igualmente está plantado por todo el mundo. Debido a sus condiciones, se adapta a muchos climas, a diversos terrenos. Es una noble tinta que nos sirve para elaborar muchos vinos. Puedes encontrarla como varietal, es decir, aquel vino que se elabora 100% de esta uva o en alguna combinación, en algún blend. Por ejemplo, igualmente hablamos de aquel blend Bordales. Pero es importante hablar de lo que un cavernoso viñón te puede dar. Primero que nada, la uva cavernera es una uva de una piel gruesa que necesita un clima más o menos equilibrado para poder tener una madurez balanceada. Es una uva que te da una buena concentración de color, una carga tánica importante, interesante, pero que debe tener una buena si es para que nos dé vinos equilibrados. Entre sus aromas y sabores estarán los frutos negros, moras, ciruelas, zarzamoras y siempre teniendo esa particular de pimienta negra. Cuando está bien madurado, encontraremos entonces esos aromas frescos, mentoles, eucaliptos que le darán una presencia muy particular a este vino o a los vinos que se elaboran con esta uva. Francia es el principal referente en la región de Bordeaux, ¿sí? Cabe mencionar que la uva carverna Sauvignon tiene como principales progenitores el Sauvignon Blanc y el carverna franc, una uva que se ha adaptado bien a este clima, pero que también ha migrado a otros países en el viejo mundo, en donde nos dan los aromas de fruta negra mucho más, más viva también, algo más dulce. Algunos ejemplos que hay que mencionar aquí, pues Chile, en donde cada vez empiezan a mejorar su parte de maduración, su vinificación y cada vez tienen un cabernet de mejor condición. Por ahí, bueno, Argentina es importante, no se diga California. California, si por algo es interesante, es por estos vinos elaborados a base de toda cabernet Sauvignon y en México, de igual manera nuestro cabernet cada vez tiene mejores condiciones. Quiero mencionarte que en el cielo nosotros tenemos un exponente muy particular que es Kepler de nuestra línea de los astrónomos. Es un cabernet con 12 meses de barrica y 12 meses de botella. Es un cabernet elegante que recuerda mucho a estos cabernets del viejo mundo, donde encontrarás estas notas de fruta negra, sí, pero lo más importante, la parte del terreno. Tabaco, café, trufa, chocolate y una textura suave muy sedosa que te permite integrar este grino a una pasta, a una pasta que tenga una salsa boloñesa, donde haya un poco esas carnes frías. A mí particularmente me gusta mucho con esa carne al carbón, con un poco de especias y que tendrá la estructura para poderla marear. Realmente te lo recomiendo mucho, el agua cabernet Sauvignon. Hay que descubrirla y hay que entenderla. Saluda a todos. Saluda a todos.